Este es la torre de Cenosa, en Mosque, en el final 550. Maderas Globa, Cerradero, sábado 10, marco del 2017. Río Louro, tierra bastante caudal hoy, camiña de aserras de Aura. Está haciendo sentido de fantasma. Madera firmada, sin servicio. Madera, en Mosque, en Mosque, en Mosque, en Mosque. El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 No se puede ajustar por aquí A pie, pero han baleado esto Esto es una zona peligrosa, pasaban pederlinas por aquí, las 12 y 3 minutos. Bueno, ahí viene el tren. Bueno, ya está aquí 150, dirección por riño, dirección sanguíñera por riño. Buah, razonadas. Esta noche llovió, pero bien, con vientos fuertes. Igual está por aquí algo embarrado, pero bueno, aún se pasa bien. Aún se pasa bien. Está bastante lleno el río ahí. Está un poco... un poco mojado. Un poco de agua, llovió bien esta noche. Miradito como llovió. Pero va que se ve el fondo. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Tengo un problema. a ver si se pueden pasar por aquí por el lado de allá parece que se va mejor por el lado ya se va mejor a ver si paso ya, que van a ver aquí bueno, paso ya, que van a ver 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 ¡Gracias! 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 Voy a dar residentes de bicicleta también No creo que sea mía de ayer Solo antes de ayer No sé aquí Ahora ¡Vámonosble! ¡Cuidado! Vamos a ver Todas las patas ¡Haciendo! Todas las patas ¡Suscríbete! 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 ¡Sol y lluvres! Temperatura de 12 grados, 12 y 13. Voy a mi catarse. Pegando el sol. Buah, que me entierro ahí. Yo creo que esta marca de ruedas es mía, las hierbantas de ayer. No hay otra. Y así se ven a pasar el botellón. Por aquí también. Río Louro. Y la escoteca. Vaya por callados. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra.